Bienvenidos a la Academia Musical Additum Music Production, donde ofrecemos diferentes tipos de cursos sobre producción musical con Ableton Live. Aquí aprenderás a desarrollar tu creatividad plasmada en música. Con tan solo el primer curso de nivel principiante, obtendrás las herramientas necesarias para poder crear una canción en alta calidad. Sí, quiero invitarte a este curso súper intensivo y completo para que aprendas a hacer tus canciones, tus pistas, tus beats, lo que quieras, grabar tus amigos, artistas. Vas a aprender un montón y quiero que veas el temario del primer curso donde podrás observar más de 20 clases grabadas y detalladas para que puedas desenvolverte de manera efectiva en el programa para poder grabar y crear tus proyectos. Desde la configuración a los elementos que se usan y toda la parte teórica y práctica. Con más de 20 años de experiencia en el marco de la música y más de 10 años como productor musical, quiero invitarte a formar parte de esta academia donde aprenderás a crear música de varios estilos musicales diferentes. Desde cumbia, hip hop, reggae, rock, música espiritual, música para películas, todo tipo de música vamos a tratar. No está basado solamente en un género musical. Te aseguro que si pones atención en las clases con paciencia poco a poco, podrás crear tus proyectos de una manera muy fácil. Solo queda que tú pongas tu parte y tus ganas para crear tus canciones y tus grabaciones y tus sueños. También contamos con asesorías privadas, clases y ayudas urgentes vía WhatsApp. Gracias por tu atención y nos vemos en el curso. Buena música, buena vida.